Y seguimos con otro video, un poco más de música aquí, aquí en el ambiente campesino, agrícola, por ahí están los sacos de maíz, ahí está don Ismael, don Víctor que es el que tiene las cuerdas ahorita, y aquí está la cuadrilla. Ahí tenemos la cuadrilla, ve. ¿Cómo es su nombre? Nectalia Alexander. ¿Cómo se siente de trabajar a la parte de este señorón? Excelente, orgulloso, es un hombre trabajador. Eso, a ver, ¿cómo es su nombre? Milton, Milton, Milton. ¿El suyo? Ah, el otro día habló, ¿verdad? Pero repítanos, ¿cómo se llama? Fernando Ortega. ¿El suyo? Kedi Martínez, Fernando Peñate, José Leónel. José Leónel, ok, muy bien. Ahí falta el marón. No, ya lo conocemos. Tú ya es famoso, ¿eh? Otra, ¿qué hace otra? El grupo con Miramar, vamos a cantar en una tarde hermosa. Y entonces ahorita vamos a cantar, don. Va a cantar una canción de Cornelio Reina, ¿verdad? No, la de... ¿La me caí de una nube que andaba? Vémosle, pues. Pruébenla, a ver qué tal sale. Me caí De la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura O la suerte que hay entre tus brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colpó todo el cuerpo de besos Y conmigo llorando lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me tiré hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata percura Que en mi cara me supo engañar ¡Bárbaro! 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 ¡Bárbaro, bárbaro! ¿Otra más? Sí, hombre. Vamos a cantar. Yo ya me estoy picando. Ya me estoy acordando. Vamos a cantar una canción de Cornelio Reina Que dice tu traición. Aunque me duele mucho, pero es la verdad. Ya pasé por los tragos yo también. A ver cuántas cipotas lo traicionaron. Usted le va a decir tu traición ¿O le hago yo? No es que es tu traición Tu traición Haga el de usted. No lo puede pasar. Es casi más linda, ¿no? Lo viste. Tu traición, entonces. Sí, tu traición. Éntrale, compadre. Tu traición La llevo aquí muy dentro La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Yo no sé Cómo pude yo aguantarme Cómo pude resignarme Lo que tú me hiciste a mí Tú me pides que te quieras Cómo yo lo hice a ti Pero sé que es imposible Pero sé que es imposible Que yo deje de querer Tu traición Tu traición La llevo aquí muy dentro La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Yo no sé Cómo pude yo aguantarme Cómo pude resignarme Lo que tú me hiciste a mí Tu traición Bárbaro, un aplauso ¿El aplauso que pasó? ¿Usted ha cantado con pistas? Sí, ha cantado yo Me imagino que se le ha de oír bien con pistas cantando O ya con el conjunto Mire, de esta semana que viene a la otra voy a traer a los muchachos, los Cáceres Me los voy a presentar allí Se los voy a presentar, vamos a cantar juntos Juntos, eso, si le llamas algo Y la de Miramar que estaban ahí Era una tarde hermosa Esa, esa misma A una mujer yo amé Era bonita y hermosa Véndale Que jamás la olvidaré Muy bonita era su nombre Muy bonita era su nombre Ella hirió mi corazón Y yo seguiré llorando Pues mi llanto Pues mi llanto es mi dolor No la odio ni la quiero Su traición Su traición me tiene herido Su traición me tiene herido Yo la quiero más y más Si algún día Si algún día Si algún día Ella regresa La tendré que perdonar Muy bonito era su nombre Ella hirió mi corazón La tendré que perdonar Y yo seguiré llorando Y yo seguiré llorando Pues mi llanto es mi dolor No la odio ni desprecio Su traición me tiene herido Y yo seguiré llorando Yo la quiero más y más Si algún día Ella regresa La tendré que perdonar ¿Mamán! ¿Como cavo... mamán? Aquí viene mamán Y él es un amigo user de los con mythos Que el el hace canastos Hace canastos Pues mí me tiene que un día Ella los va a demostrar ahí cómo hace los canastos va. Hace canastos. Eso. Bueno, nos enseña un día. Cabal. Es obrero el muchacho también. Obrero. Sí. Oigamos... Sí, me ha gustado esa canción que he cantado, fíjese. Esa de Miramar es un grupo nacional, ¿verdad?, salvadoreño. No, es un grupo mexicano. Y cuando ellos cantaron no habían nacido ustedes, eran mexicanos. Ah, ¿mexicanos? Sí. Miramar. Sí, Miramar es mexicano. Ah, pues yo no sabía de dónde eran. No, eran mexicanos. ¿Cantan bien, verdad? Sí, Dios guarde. Ni los rastros yo de ellos, pero por lo menos... Bueno, ellos ya no cantan. Pues me imagino yo que ya se murieron porque yo estaba... Estaba tomando los hijos de cómo cantaban ellos. Ah, ok. A menos de que ya los estén parando con palitos para que sigan cantando, pero yo no creo. Ya han de estar... Ya han de estar... ¿Te vas? Sí. Va pues, Elías. Nos vemos. Vemos. Que te abunde, oíste. Va. ¿A molerse acá te vas? Me a molerse acá. Va pues, te va bien. Bárbaro. ¿Desde cuántos años toca el canto? Sí. Yo me voy... Por así... ¿Está bueno? Sí. ¿Desde cuántos años? Sí. Eh, yo primero... Es que como yo eché a pie concertina antes, pero yo todo el tiempo de bichitos me gustaba salir en... Pues no. Es lo que más. Casi... Por lo menos en la época usted me va a presentar el conjunto que ahí tenemos lo mismo con ellos. Sí. Seguro. Pero sí. Por lo menos ahí tenemos a Edechente, va. Y ha recibido muchos elogios por la voz que tiene, don Victor. Sí. Pues fíjese que sí, porque yo he andado... Me he andado divirtiendo en parte así en San Salvador y me han patronizado bastantes personas que he andado yo con ellos. Ay, qué bueno. Sí, canta bien. Porque fíjese que... Hay unas canciones... Se le va a hacer unas canciones... Unos tipos de antes de que en mi época cuando yo estaba... Así cuando estaba yo con ellos... Había un cantante de aquí salvadoreño que me gustaba a mí como cantaba aquel Adilio Guerra. Sí. Que por cierto había lanzado hasta de alcalde y ese cantaba... Sí. Siento que sí, no estoy contigo, no veo nada a tus pasos. Toda la dicha que tú tienes será para mí en ti. Tú haré luz en mi camino que bajará a mi destino. Yo quisiera ser tu amor querido y tenerte siempre en mi camino. Esa era la música de antes. Esa era la música. No era verdad que se desnudan las mujeres. Esa era la música de nosotros y ganaba uno. Y yo quién va a ganar de ellos solo porque ellos gastan mejor para estarla oyendo. Y nosotros comíamos de eso. Comíamos de eso. Vivíamos de eso. Porque era música. Hoy no hay música. No, pero a usted no le gusta el reggaetón, ¿verdad? Obvio. Un poco. Un poco. Así como es la música popular de estos tiempos, ¿verdad? Pues sí, nos lo respetamos. Sí, claro. Yo estoy dando un ejemplo. Si ellos van a estudiar música algún día porque así va. Usted tiene 30 años. Pero usted estudia música. Las posiciones que yo les he visto no son fáciles. Nada. Nunca estudiado. Usted combina la música ya con unos de maná. Rockeros. Ahí es mi respeto. Pues sí. Va que es cierto. Esa ya es música. Sí, ya. Canta un poco. Ellas ya son terribles. Van a Chile. Y en Chile los que llegan, el que no puede, le hacen uff. Y los vatos son maestros. Allí tuvo el gusto. A Viña del Mar. A la Viña del Mar. Ahí estuvo Juan Gabriel, José y José, Maná. Son grandes conjuntos. El maestro que es lo mejor que hay de los buques. Es el mejor maestro que hay ahorita. Y canta todavía bachata hasta pasar los buques. La bachater. Ajá, vaya. Y la música es cachimbe. Ajá. Bueno, don Victor. Gracias por esas interpretaciones. Sí, está bien. Ajá. Un placer. Porque antes había bastantes músicas bienes estrictas. Nosotros las entrenamos antes. Sí. Había en una del grupo. Tal vez usted ha ido a aumentar los socios del ritmo. Sí. Antes. Que hacían. Adiós. Vamos a platicar. Las cosas del ayer. No tiene caso ya. No se la pueda. No tiene caso ya. Ya se va. La segunda partita. Que cuela. Que le vaya bien. Ya. Callar nuestra verdad. Un poco tienes tú. Un poco quede yo. Para que nuestro amor. Sea un triste. No quede un poquito recuerdo. Hoy quisiera estrecharme contigo. Perderme en el tiempo. Dime allí del mundo en que vives. Donde no estás viendo. Vamos a platicar. Amor lo estoy diciendo. Si tienes que partir. Aquí tengo. Aquí tengo. Tu adiós. Tararán. 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 Esa música es mi favorita. Las viejitas. Esa es música. Esa es música. Bueno. Eso. Estoy tocando algo. Si yo estuviera ahí. Sacáramos mucho más. Va a tener su guitarra. Va. Va a ver. Y muchas gracias. Don Ismael. Por acompañarnos en este video. Gracias a usted. Nos divirtiéramos con usted. Ya yo estuviera allá. En su ranchito. Estaba cerca. Sacáramos música. Y lo sé. ¿A quién nos vamos a divertir? Ya va a ver. Así que. Saludos. Mándemele un saludo. Yo quiero cantar música con los muchachos. Porque yo me simpatizo con los muchachos que están cargando. Ellos andan completos. Y yo no. Yo estoy sonto. Yo solito. Y ya con el conjunto de guitarras y todos los monos de acuerdos. Y hasta las voces se combinan. Porque ellos ya. Después de ver. Écheme estar así. Y vamos. Y vamos. Sí o no. Ok. Pero no es lo mismo que alguien tener. Fui que a mí me está faltando un segundito y segundito. Cuesta hallarlo, verdad? No. Yo no pues. Bueno Víctor. Díganle hasta luego. Adiós. Hasta luego. Ahí cuando quiera visitarme y visítenme que está de sus horneos. Oye. En que sea algo chapeadón porque siempre me agarran. En son de trabajo. Pero algún día los van a hallar ya por derecho. Más o menos peinados, verdad? Algo peinadito y con botones en la camisa. Y con un poquito de pelo. Un poquito. Eso. Hasta que papá Dios me dé vida. Bueno. Entonces muchas gracias. Se cuidan. Bueno.